Música Nos encontramos también con otras situaciones diferentes Los que se van, no se quieren ir con las bolsas vacías Y ya los diputados del Congreso Local están pidiendo un bono de Igual que los federales De 800 mil pesos por cabeza Pues que hicieron para merecérselo Y fíjate, y le sale al paso Magdalena Peraza Que es una diputada que representa a Tampico Y que dice esta expresión tuya Bueno, que pasó, pues no ven la situación No ven como estamos No ven que hay gente que no tiene para comer al día siguiente Y ustedes se quieren llevar 800 mil pesos Y ella es diputada, eh Párenle tantito, esto no es así Quizá haya un bono, como no suele ser, verdad Pero 800, ya lo fijaron en 800 Como los federales Como los federales Y como que es una situación que podría molestar al electorado, verdad ¿Y quién lo propuso? Pues estas cosas de repente surgen Son de la magia de la política De repente surgen ¿A quién se la atribuyen? Esa propuesta ¿Cuál te gustaría de los diputados? Como para ser una ¿Alguno de Reynosa? Puede ser ¿O de Matamoros? No, me gustan más los de Reynosa Los de Reynosa, verdad ¿Sería alguno de ellos? No, fíjate Bueno, pudo ser también uno de Tampico O de Victoria Porque es que están pidiendo 800 mil pesos de De botín Digo, de bono De bono De botín Es parecido ¿Verdad? Y entonces, bueno Siguiendo con el tema El PAN tiene mañana su convención nacional Su asamblea nacional Mañana Seguramente entronizarán en los mandos De acuerdo con La decisión Del presidente Felipe Calderón Porque no es otra, verdad A César Nava ¿Por qué hacen tanto chambre? Pues si ya Les falta teatro Les falta teatro No, pues les falta presencia Yo creo que está Está correcto Además, pues no hubo No hubo quien dijera No, no Nos oponemos Queremos a fulano ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van un poco avanzados en lo suyo Acá en el PRI se está diciendo A Beatriz Paredes Que por cierto viene Ahora en el mes de agosto Creo que la semana que entra Le están diciendo Que vas a escoger Porque entró en la lista de plurinominales Y es diputada plurinominal ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a coordinar La bancada PRIista de la Cámara de Diputados O vas a seguir al frente del PRI? Y esta situación mantiene Semi paralizadas Algunas Sí, ya de ayer hubo una reunión Con 14 gobernadores Sí Y es lo mismo Le hacen el planteamiento Deshoja la margarita Decide de una vez ¿Qué es lo que vas a querer ser? Porque no puede ser las dos cosas No queremos volver a caer En el mismo problema Que sucedió con Roberto Madrazo Entonces viene a Tamaulipas La dirigente nacional Del Partido Revolucionario Y Disfuncional Viene en el supuesto De hacerle un reconocimiento A los periodistas Tamaulipecos Porque consiguieron el objetivo Que habían planteado Al inicio del proceso Y ganaron las ocho diputaciones federales ¿Viene a la capital? Viene a la capital La mayor parte de este tipo de reuniones Se hacen en el centro del estado Que es la capital Sabemos Hemos difundido incluso en algunas ocasiones Que las relaciones Han tenido cierto quebranto Entre el jefe político Tamaulipeco Tamaulipeco Y doña Beatriz Paredes ¿Verdad? Este Han disentido En algunas acciones Beatriz Tuvo en cierto modo Alguna indiscreción Cuando le reclamaba Fernando Azcárraga López La razón por la que lo habían vetado Para que no fuera candidato A diputado por Tampico Y entonces Beatriz Con todas las palabras Dijo Yo no fui Fue genio El que no quiso que tú fueras Y entonces Como que enfrío un poquito las cosas ¿Verdad? Y después No sé ¿De dónde sabe tanto usted? Después no sé Si estuviste En la reunión Que convocó Marco Antonio Bernal En Matamoros Para Para dar su informe De Legislativo Y hacerse presente En Tamaulipas Estábamos en la En los momentos Antes de iniciar El evento El evento Cuando Le llama Beatriz Paredes A A Bernal Y le dice Que lamenta mucho No poder estar En su evento Pero ella Del aeropuerto Se tuvo que regresar A sus oficinas Y a trabajar No No alguna emergencia Simplemente dijo Genio me dijo Que no fuera ¿Verdad? Y entonces Ahí Bernal Un poco Molesto Dice Yo me encargaré De que Beltrón No le No le conteste El teléfono Cuando hable O no sé qué Ah O sea Se siente Entonces Hay algunas cosillas Que seguramente Van a Van a Van a Van a Van a Aclarar Y se va a Restablecer Aquello ¿Por qué razón? Pues por la sencilla razón De que el gobernador De Tamaulipas No está centralizado No está cerrado No ha acercado El estado Y su figura Está trascendiendo De alguna manera Se hace leve En reuniones De grandes ligas Con Peña Nieto Con Chón Con Actividad Con otros gobernadores Y tiene una actividad Política De Tamaulipas Bastante activa Bastante dinámica De Tamaulipas